La homofobia es un término relativamente reciente que indica y sintetiza la aversión, odio, miedo, prejuicio y discriminación contra las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersexuales. Por demostrar que no somos tan minoría y que los derechos sexuales también son derechos humanos y son el derecho al amor. Dos personas que quiero mucho. Tienen una hija que ya se hizo mujer, la niña fue violada cuando todavía era una niña, 12 años. Ahora tiene 20 años, es lesbiana y su papá y mamá no lo aceptan bajo ningún concepto. Porque yo creo que no es solo cuestión de cambiar las leyes, también tenemos que cambiar las mentes. Eso no se logra de un día para otro, pero necesitamos la ayuda de todas y de todos, de arriba y de abajo, de la derecha, de la izquierda, de todos lados. Porque la homofobia está visible o está oculta en cualquier rincón y puede surgir en cualquier panorama. Es legítimo entonces luchar por cambiar la sociedad. Si queremos, si imaginamos, que nuestra lucha debe ser emancipadora, hacia adentro y hacia afuera. He tenido muchísimo sexo. He tenido muchísimo sexo. Muy pocas veces en la vida he hecho la homofobia. Pensé en un personaje importantísimo, Benito Juárez, que dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Aplaudo todo el trabajo que ustedes hacen en el CNSX y en esta campaña. Espero que eduquen y si ustedes pueden obviar y educar a un niño que no se trate de cometer suicidio por ser diferente, ustedes hicieron un gran trabajo. Con el amor prohibido, hoy eso es sabido, todo el mundo cuenta. Una andaba lenta, grávida de luna, y otra iba desnuda, a vida de mar. Con el amor prohibido, hoy eso es sabido, todo el mundo cuenta.